¿Cómo asegurar la ciberseguridad de tus equipos? Pero sí se compartirá el enlace al vídeo del webinar y se enviará por correo en un par de días. Y luego, por último, que a lo largo del webinar podéis ir enviando vuestras consultas y vuestras dudas a través del chat y os responderemos al final del webinar. O si no diese tiempo, pues responderemos por email tan pronto como sea posible. Entonces, bueno, pues para comenzar lo primero, pues cómo surgió la idea del webinar y por qué esta temática. Pues a lo largo de los últimos meses y las últimas semanas habíamos tenido muchas consultas y muchas dudas por parte de nuestros clientes de cómo abordar el reto de la ciberseguridad. ¿Cómo lo podían abordar y cómo tenían que integrar la ciberseguridad en sus equipos, en sus infraestructuras? Entonces, pues bueno, para intentar dar respuesta a todas esas preguntas o al menos a algunas de ellas, pues vamos a intentar impartir este webinar para que dé pie a respuestas a todas esas dudas. Entonces, bueno, pues lo primero, lo primero, bueno, pues lo que surge, ¿no? Pues en equipos que ya tenemos instalados en campo o que ya están en operación, ¿qué riesgos tengo? ¿no? ¿Cómo protejo mi equipo? ¿Cuál es el nivel de ciberseguridad que tienen esos equipos? ¿No tienen ningún requisito de ciberseguridad implantado? ¿Qué hago con los que ya tengo implantados? Otro, otras dudas es, bueno, pues vale, los que tengo implantados, pues ya los tengo en operación, pero pues ahora quiero empezar a desarrollar un nuevo equipo, ¿cómo lo abordo? ¿Qué niveles de requisitos tengo que cumplir? ¿Cómo empiezo el desarrollo? Luego la última pregunta, pues ya la última fase, ¿no? Una vez que ya lo he desarrollado, ¿cómo aseguro que realmente mi equipo está cumpliendo esos requisitos de ciberseguridad? Entonces, bueno, pues esas tres preguntas son las que vamos a intentar dar respuesta a lo largo del webinar, porque sí que es verdad que vemos, pues, en prensa, en diferentes foros, pues, noticias continuas de ciberataques que al final, pues, pues causan un impacto grande y que pueden dejarnos, pues, inaccesibles, pues, una ciudad entera, un barrio entero o infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, bueno, pues, los retos y los problemas actuales con los que se enfrentan los proveedores, pues, los hemos dividido en tres grupos, ¿no? Por un lado, la regulación, pues, que existen multitud de normas, multitud de estándares, entonces, bueno, pues, a lo largo del webinar lo que vamos a intentar es hablar de dos de ellos para ver cómo abordarlos y cuáles son los pasos que tendríamos que ir dando para el desarrollo seguro de nuestro equipo. Luego, otro de los problemas y retos actuales son la capacitación de las personas, ¿no? O sea, la ciberseguridad a nivel OT ya la tenemos como muy asumida, pero ¿qué pasa con el mundo OT? Pues, son dos mundos muy diferentes, ¿no? En el mundo OT la disponibilidad... Es lo más crítico de todos, que igual en el mundo OT, pues, viene siendo la confidencialidad. Entonces, bueno, hay que capacitar al personal, ver cuáles son las diferencias entre el mundo OT y el mundo IT y abordarlo de la mejor manera posible. Y, por otro lado, pues, abordar el tema del despliegue y el mantenimiento. ¿Cómo hacer con los sistemas que ya están desplegados? Lo que decíamos antes, pues, es que ya hay muchos equipos que ya los tengo en producción. ¿Qué hago con ellos? Por lo menos, tengo que ver cuáles los riesgos a los que me enfrento en caso de un ataque a esos equipos, ¿no? ¿Cómo gestionar el ciclo de vida? Porque no es yo desarrollo, el equipo ya es ciberseguro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a lo largo de la vida? ¿Qué pasa a lo largo del proceso? Porque esos equipos, pues, al final están conectados, tienen actualizaciones continuas. Entonces, bueno, pues, es importante hacer una correcta gestión de riesgos. Entonces, bueno, pues, para dar solución a todas estas preguntas o, por lo menos, intentarlo, están conmigo Javier Cuelles y Miquel Vergara, expertos en ciberseguridad. Llevan trabajando en Tecnalia más de 15 años, siempre involucrados en temas de certificación, de evaluación de componentes, de evaluación de la calidad de los productos, involucrados también en procesos de certificación de MMI. Y, bueno, pues, al final ellos os van a explicar a continuación el Reglamento Europeo CRA y la norma 62443 para intentar dar solución a estas cuestiones que se nos plantean. Entonces, bueno, os dejo con ellos. En primer lugar, Miquel os contará el Reglamento Europeo CRA y a continuación hablaremos de la 62443. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias, Marta, por tu presentación. Os voy a presentar, en primer lugar, la CRA, que es un reglamento europeo. A diferencia de las directivas que requieren cierto proceso de transposición a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, los reglamentos se aplican directamente en todos los Estados. La CRA es la primera iniciativa de este tipo en ciberseguridad en toda la historia. Ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, está pendiente de su aprobación por el Consejo de la Unión Europea, y está pendiente, una vez aprobada definitivamente, también de su publicación definitiva. Una vez se haya realizado esta publicación definitiva, las empresas tendrán un año para adaptarse a los requisitos de la CRA. La CRA afecta a todos los fabricantes que desarrollan, producen y venden equipos con elementos digitales. En menor medida, hay también cierta regulación en la CRA que afecta a los distribuidores y a los importadores de estos productos con elementos digitales. ¿Por qué es necesaria la CRA? La Unión Europea define o identifica dos aspectos relevantes. El primero es el bajo nivel de ciberseguridad de los productos con elementos digitales, lo que hace que esos constituyan un vector de ataque, sobre todo sobre los sistemas a los que estos productos están conectados. En segundo lugar, el insuficiente nivel de información sobre ciberseguridad de estos productos, lo que hace que sea muy difícil a los usuarios finales el escoger el mejor producto o el que tiene un nivel de ciberseguridad más alto. La CRA establece una serie de normas y requisitos para estos productos con elementos digitales. En primer lugar, define requisitos esenciales para el diseño, desarrollo y producción. En segundo lugar, también requisitos esenciales para los procesos de gestión de vulnerabilidad durante todo el ciclo de vida. Esto es algo novedoso, porque los procesos de gestión de vulnerabilidades no se realizan únicamente durante las fases de diseño y producción, sino también una vez el producto está en el mercado, vamos a tener que gestionar todo este proceso de vulnerabilidades. Por último, la CRA implica obligaciones a los operadores económicos en relación con esos procesos. Como dijimos antes, una vez aprobada definitivamente, los operadores económicos tendrán un año para adaptarse a estos nuevos requisitos y para empezar a publicar sus vulnerabilidades y reportar sus incidentes de ciberseguridad. En la CRA tenemos requisitos esenciales de ciberseguridad. Hay un requisito global que es el garantizar la ciberseguridad de todos los equipos que están, de estos productos con equipos digitales y el reducir las vulnerabilidades conocidas. Luego tenemos otro tipo de requisitos que son más referentes al funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, la protección contra el acceso no autorizado, el proteger la confidencialidad de la información, tanto de la información que se almacena en el equipo como de la información que el equipo comunica a otros dispositivos o al sistema al que está conectado. Otro requisito importante es la minimización de datos, es decir, que solo la información esencial debe ser accesible, la información esencial para las funciones para las que el producto está definido. Además, se deben de proteger la disponibilidad de las funciones esenciales. Por ejemplo, ante un ataque de navegación de servicio, las funciones esenciales deben de permanecer operativas. Debemos limitar la superficie de ataque, incluidas las interfaces externas, reducir o eliminar las interfaces no necesarias, puntos de acceso no necesarios, etc. También reducir el impacto de un incidente, el impacto que va a tener el incidente tanto sobre el producto como sobre el sistema al que está conectado. Y también proporcionar información relacionada con la seguridad, por ejemplo, información sobre el análisis de riesgos. El análisis de riesgos se va a realizar en las primeras fases durante el diseño del producto y es necesario informar sobre este análisis de riesgos a los usuarios finales. Esto lo compara un compañero mío al prospecto de un medicamento. El prospecto de un medicamento debe de informarnos de todos los riesgos que asumimos al tomar el medicamento, pues igualmente la información de análisis de riesgos nos informa de todos los riesgos que vamos a subir al instalar el producto. Las responsabilidades del fabricante no acaban cuando el producto está ya certificado en el mercado, sino que vamos a tener que hacer una vigilancia continuada. Esto implica aplicar pruebas y revisiones efectivas y periódicas de la seguridad de forma continua. Ya en cuanto a la gestión de las vulnerabilidades, hay otros requisitos como el documentar las vulnerabilidades y el documentar también los componentes del producto que forman parte del Bill of Materials, el BOM. Por supuesto, abordar y remeriar todas las vulnerabilidades, incluso proporcionar actualizaciones. El divulgar públicamente información sobre las vulnerabilidades corregidas. El tomar medidas para facilitar el intercambio de información sobre vulnerabilidades potenciales con otros agentes económicos, incluso con los usuarios finales. Y el proporcionar mecanismos para distribuir de forma segura las actualizaciones para resolver las vulnerabilidades. Y estas actualizaciones se deben de entregar sin demora y de forma gratuita. En cuanto al ciclo de vida de desarrollo del producto, la CRA propone cuatro fases. La primera es la concepción de un producto seguro, donde para cada una de estas fases vamos a identificar una serie de medidas recomendadas por la CRA. En el caso de la concepción de un producto seguro, como decía, se van a desplegar medidas relacionadas con la definición del modelo de amenazas, el análisis de riesgos de ciberseguridad a definir durante el diseño y la definición de los requisitos de ciberseguridad. En la segunda fase de construcción del producto seguro, vamos a desplegar medidas relacionadas, por ejemplo, con la revisión del código fuente, la revisión también del código fuente de terceros para comprobar que se adecua a los estándares de la empresa, el análisis de vulnerabilidades y el bastionado o hardening, donde todos los componentes, hardware, software e interfaces que no sean necesarios deben de ser eliminados. Tenemos una siguiente fase de verificación y validación que incluye pruebas de conformidad para verificar que cumplimos los requisitos que hemos identificado o que hemos definido en la primera fase, el autodiagnóstico, que son las técnicas de autoevaluación que puede hacer la propia compañía para también evaluar y resolver las no conformidades, y los test de penetración o pen testing. Una vez el producto en el mercado, tenemos una última fase de mantenimiento de la seguridad, donde va a haber medidas como la distribución segura del código. El código debe estar firmado para verificar su autenticidad. Hay otras medidas como la gestión de las vulnerabilidades. Entonces, ya una vez puesto el equipo en mercado, como comentábamos anteriormente, y la gestión de las actualizaciones y los parches de seguridad que se deben de entregar sin demora y de forma gratuita. ¿A quién aplica la CREA? Bueno, hay una definición que nos da la propia Unión Europea. La CREA aplica a productos con elementos digitales con conexión a datos físicos o lógicos a un equipo o a un dispositivo o red. Existen cuatro tipos de productos que los define la CREA en el artículo 24. Aquí solo vamos a dar una breve pincelada. Estos equipos están, o sea, cada una de estas categorías de producto están definidas de forma bastante exhaustiva en los anexos de la CREA. Las categorías están ordenadas por el orden de criticidad. Entonces, empezamos con la de equipos digitales, que es la categoría por defecto, aquí se refiere a equipos de uso doméstico o uso industrial con baja criticidad y, por tanto, al tener baja criticidad van a requerir un método de evaluación menos riguroso, normalmente una auto-evaluación. Ejemplos de equipos digitales en esta categoría, pues cámaras de fotografías digitales, software para el procesamiento de texto y otros. Después tenemos, según la definición de la CREA, tenemos la clase 1, que tiene ya una criticidad mayor, por tanto, requiere una evaluación más rigurosa y ejemplos serían los administradores de contraseña o microcontroladores. Posteriormente, la siguiente categoría es la clase 2, todavía de una criticidad mayor y ejemplos aquí serían los sistemas operativos o los cortafuegos para uso industrial. Por último, tenemos otra categoría relacionada con sistemas médicos, que son los electronic health record, a los que les aplica una normativa especial. Como vemos en el gráfico de la derecha, el 90% de los productos van a corresponder a la categoría de equipos digitales, la categoría por defecto, y por lo tanto van a tener una evaluación más relajada. Y el 10% restante de los productos van a pertenecer a las categorías de las clases 1 o 2. Ahora vamos a ver el procedimiento de evaluación de la conformidad, que tiene cuatro módulos, A, B, C y H. Los módulos A y B corresponden a la evaluación de certificación de producto. Por otro lado, los módulos C y H corresponden a la evaluación del sistema de producción o del sistema de calidad. En el módulo A se va a permitir la autoevaluación por parte de la empresa, sin la participación de un organismo notificado, y normalmente aplica a la categoría por defecto que veíamos antes. El módulo B aplica producto también y requiere un examen de tipo y la participación de un organismo notificado, que es la que va a hacer la evaluación y los informes. El módulo C, como dijimos antes, aplica al sistema de producción, pero no requiere la presencia de un organismo notificado, sino que es la propia empresa la que puede autoevaluar. Y por último, el módulo H que aplicaba al sistema de calidad y que requiere un organismo notificado para hacer la evaluación de conformidad. En este gráfico vemos cómo se relacionan las categorías de productos con los módulos de evaluación. Tenemos la categoría por defecto, esa categoría en la que estaban el 90% de los productos que dijimos antes, a los que les puede aplicar el módulo A, es decir, se van a poder evaluar, pero alternativamente, si lo desean, podrían optar en vez de por el módulo A, por el módulo B, por una evaluación externa. O alternativamente también por el módulo H, esa evaluación orientada más al sistema de calidad. Por otro lado, tenemos los productos de clase 1 y 2, que van a poder optar por una combinación de ambos, del módulo B más el módulo C, o alternativamente por el módulo H. Nos podemos preguntar, viendo el gráfico, cuál es la diferencia entre la clase 1 y la clase 2 en relación a la evaluación. Bien, la diferencia está en que la clase 2 nunca se va a poder autoevaluar, nunca va a poder optar por el módulo A, y sin embargo, los de clase 1 sí que van a poder optar por la autoevaluación, en algunos casos, para aquellas partes del producto en las que haya normas armonizadas. Esta sería la diferencia. Comentar que la implantación de la I-62441 para el ciclo de vida del desarrollo seguro y de la I-62442 para la evaluación de los productos proporciona un camino claro y estructurado para adoptar los requisitos de ciberseguridad de la CREA en entornos industriales. Es importante también resaltar que Tecnalia está en proceso de ser acreditada como organismo reconocido para la certificación de la I-62443, tanto en la parte 4.1 como en la parte 4.2. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero Javier Pueyes, que va a continuar hablando sobre la parte 4.1 de la I-62442. Buenos días a todos. Soy Javier Pueyes. En primer lugar, agradecer a vuestra presencia en este webinar. Yo os voy a hablar de un poco de normativas 624444-1, que es la parte normativa que establece cuáles deben ser las directrices y los requisitos que debe cumplir una metodología de un modelo de desarrollo seguro para los componentes. ¿De qué os voy a hablar un poquito? Pues los objetivos y aplicabilidad de la norma, cuál es su estructura. Vamos a hacer un repaso por las prácticas y los requisitos de los que se compone y, por último, también hablaros un poquito de los niveles de madurez. Posiblemente también hablaremos un poco del proceso de certificación. Entonces, cuando hablamos de IAC-62443, lo primero que me gustaría que vierais es que no es una norma, sino que es una serie de normas que aplican a diferentes grupos de interés y que aplican a diferentes tipos de componentes, sistema, usuarios. No toda la serie está completamente finalizada. Hay normativas que ya están publicadas y se están usando. Otras normativas están en construcción y hay una serie de normas que todavía no han sido diseñadas. En Tecnalia nos centramos en la parte de componente a nivel de 6244341 y 6244342 para las pruebas de verificación de los requisitos de seguridad de los componentes. Uno de los requisitos de la normativa 4.2 es que el componente construido ha debido de construirse atendiendo a un modelo, un ciclo de vida seguro. Entonces, aquí el concepto de qué ha sido antes, el huevo o la gallina, queda bastante claro. Primero, es necesario mantener o desarrollar un modelo de ciclo de vida a partir de la 4.1, aplicar ese modelo de ciclo de vida en la construcción del componente y luego, posteriormente, certificar el componente. Entonces, básicamente, los objetivos y la aplicabilidad de la norma. Básicamente, es un poco lo que planteamos, es que la ciberseguridad se integre al principio y durante todo el ciclo de vida del componente, del desarrollo del componente, hasta su desmantelamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que pide o eso es lo que pretende la norma, que no sea algo que nos planteemos al final del desarrollo o durante el desarrollo, sino que entremos al principio. Entonces, una incorporación de la ciberseguridad del inicio, ¿de acuerdo? Desde las fases de requisitos hasta la retirada del producto. ¿De acuerdo? Lo segundo, el segundo objetivo es establecer ese proceso de desarrollo seguro. ¿De acuerdo? El proceso de desarrollo seguro debe cubrir todas las fases, aparte de la gestión de configuración y la planificación. Luego ya sería nuestro ciclo de vida de desarrollo, de requisitos, diseño, construcción, pruebas y toda la parte de mantenimiento del producto y retirada del producto. ¿De acuerdo? Por otra parte, establecer un mecanismo de gestión de vulnerabilidades desde el principio de la construcción del producto y esa gestión de vulnerabilidades que sea algo que esté vivo y que se gestione durante toda la vida del producto. Establecer pruebas de valoración y de seguridad para asegurarnos de que ese componente es llevado al mercado o es tratado por los usuarios de una manera que ya no tenga fallas de seguridad y, por último, ya plantear temas de conciencia y capacitación dentro de las organizaciones fomentando todo ello. Es importante reseñar que estos requisitos aplican al desarrollador y al mantenedor del producto, pero no al integrador o al usuario. ¿De acuerdo? No es que no lo contemple la 62443, pero son otras partes del año. Entonces, la estructura de la 62443 se divide en prácticas. Hay ocho prácticas. Cada una de las prácticas, a su vez, se divide en requisitos. El conjunto de requisitos por práctica puede variar. En total son 47 requisitos. Y, posteriormente, un requisito tiene el enunciado del requisito como tal y una justificación del porqué del requisito que ayuda bastante, por no decir mucho, a comprenderlo mucho mejor. Yo recomiendo, si no os habéis mirado la norma, que hagáis mucho caso a la parte del racional del requisito que ayuda muchísimo a comprenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de prácticas, comentábamos que eran ocho prácticas. La primera sería la práctica de gestión de la seguridad. Es la típica capa de gestión que tiene todas las normas donde se habla. Las vamos a hablar un poquito más en profundidad. ¿De acuerdo? Aquí hablamos un poco de la mejora continua, de las responsabilidades, de los alcances, de las aplicabilidades. ¿De acuerdo? De las prácticas dos a la práctica cinco, si os fijáis, básicamente es un ciclo de vida de desarrollo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los requisitos, estamos hablando del diseño, estamos hablando de la implantación, de la construcción y estamos hablando de las pruebas. La práctica seis habla de la gestión de los problemas que puedan ir surgiendo y que puedan surgir durante toda la vida útil del componente del producto. ¿De acuerdo? La práctica siete nos habla de la gestión de las pruebas. ¿De acuerdo? Y la práctica ocho nos habla de la gestión de documentación de seguridad que debe contener el componente. Entonces, a nivel de prácticas, si estamos hablando de la gestión, ¿de acuerdo? No puedo seguir las pruebas. Perdonad. No sé. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, a nivel de gestión de la seguridad, lo que se pretende es garantizar, os voy a dar para cada una de las series de práctica, os voy a dar un pequeño resumen y vamos a pasar por encima de todos los requisitos de una manera un poquito rápida, porque tenemos poco tiempo, pero yo creo que os vais a quedar con una buena comprensión de todo lo que vamos a hacer. Entonces, a nivel de la gestión de seguridad, lo que pedí es garantizar que las actividades relacionadas con la seguridad, primero se planifiquen, posteriormente se documenten y luego se desvían. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pide? Que tengamos un proceso de desarrollo seguro. Recordar que el proceso de desarrollo seguro, aparte de la gestión de configuración y la planificación, tiene que establecer toda la vida útil del proyecto, desde los requisitos hasta la retirada de ese producto. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pide también? Que las responsabilidades de las personas que van a participar en ese desarrollo estén bien identificadas y que el personal que va a participar en el desarrollo tenga la experiencia adecuada, para lo cual, en muchos casos, serán necesarias actividades de formación. Nos sobra de establecer la aplicabilidad y el alcance. ¿Qué entendemos por aplicabilidad y qué entendemos por alcance? Aplicabilidad, cuando estamos implantando una normativa, en este caso, no tiene por qué aplicar a todos los componentes que está construyendo una compañía, ni tiene que aplicar necesariamente a todas las unidades de negocio. Puede que sí o puede que no. Y entonces eso lo tenemos que definir. Y el alcance. La norma, en muchos casos, sus 47 requisitos no tienen por qué tener que ser aplicados. Por ejemplo, si yo no estoy trabajando con componentes externos o con componentes suministrados por terceros, esa parte de la norma, sencillamente, no entrará dentro del alcance de lo que estoy construyendo. Para ello, lo que nos pide la norma es que tengamos un estudio justificando qué alcance queda fuera y que sea revisado por un experto en seguridad. Habla también de mantener archivos alterados y entornos seguros para evitar el tampering, para tener controlados la integridad. ¿De acuerdo? Nos dice también que aquí debemos controlar los componentes externos, los COTS, y aquellos componentes que estén suministrados por terceros. ¿De acuerdo? Una gestión de resolución de problemas muy alineada con la práctica 6 y establece también acciones de verificación durante cada una de las prácticas. Se establecen que al final de cada práctica hay que revisar para asegurarse que estamos construyendo todo de manera correcta, fase a fase. Y luego también establece unas directrices de mejora continua. El modelo es algo que tiene que mejorar continuamente y lo tenemos que plantear. Si hablamos de la especificación de requisitos, ¿de acuerdo? La idea es poder documentar las capacidades de seguridad a nivel de autentificación, cifrado, auditoría, autentificación, y luego también, aparte de las capacidades de seguridad, también documentar el contexto de seguridad en el que se espere que opera el producto. ¿De acuerdo? Hablamos de capacidades de seguridad, hablamos del contexto de seguridad tanto física como lógica. Un requisito ya nos obliga a establecer desde el inicio un modelado de amenazas. Ese modelado de amenazas tiene que revisarse continuamente. La norma pide que al menos sea una vez al año, pero es algo en constante, es algo vivo, en constante movimiento. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que nos pide es que tengamos una documentación de seguridad con sus requisitos documentados y revisados por un mes. Posteriormente, con los requisitos, pasaríamos a la parte de diseño. ¿Cuál es el objetivo? Pues asegurar que el producto es seguro por diseño, estableciendo defensa en profundidad, capas y demás. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, hace especial interés en la identificación de las interfaces físicas y lógicas. Es lógico porque sé que yo que está en contacto con el exterior y es por donde nos pueden llegar los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma que teníamos una documentación de requisitos que esté revisada y aprobada por un experto, también aquí lo que nos pide es que tengamos un diseño con defensa en profundidad documentado y revisado. Otra cosa que nos pide es que el equipo conozca las mejores prácticas de diseño seguro, para lo cual también tienen que estar documentadas y disponibles para el equipo de desarrollo. A partir del diseño seguro, pasaríamos ya a lo que es la construcción del producto, la implementación. Entonces, tenemos nuestro diseño, tenemos nuestro desarrollo y ¿cuál es el objetivo? Pues garantizar que las características del producto se implementan de forma segura. Una pequeña matización. Esto aplica a los componentes que nosotros estamos construyendo, pero no a los componentes que son suministrados externamente. Si os acordáis, cuando estábamos hablando de la gestión de la seguridad, eso había un requisito que lo cubría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pide? Pues hacer unas revisiones de seguridad para ver que las normas de codificación que estamos estableciendo se están cumpliendo, pueden ser más o menos automatizadas. Puedo hacer una revisión de pares, puedo hacer una inspección de código, puedo pasar un Sonar Cube. ¿De acuerdo? Una gestión de todos los problemas que me vaya encontrando y, de la misma manera que en el diseño decíamos que las prácticas de diseño seguro tenían que estar documentadas, aquí también nos obliga a tener una normativa de codificación segura sobre la que tenemos que velar por su cumplimiento y tiene que ser conocida por el equipo de desarrollo. En la quinta práctica, lo que estamos hablando es de las pruebas. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. La idea es documentar las pruebas de seguridad para garantizar que los requisitos de seguridad se cumplen cuando el producto está trabajando en su contexto. ¿De acuerdo? La norma pide cuatro tipos de pruebas. Pruebas de requisitos de seguridad, de funcionalidad, de rendimiento, de estrés, entradas mal formadas y límites de confianza. ¿De acuerdo? Unas pruebas de mitigación de amenazas. Hemos hecho un análisis de amenazas y entonces tenemos que probar que las medidas que hemos implantado para mitigar esas amenazas son buenas, son aceptables y se están cumpliendo. Pruebas de vulnerabilidad y pruebas de penetración para ver si nos podemos hacer con el control del componente en cuestión. La sexta práctica es la gestión de los problemas. Su objetivo, gestionar los problemas relacionados con la seguridad del producto. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Y aquí establece claramente cuáles son las fases que tenemos que seguir. Recepción, revisión, evaluación, tratamiento y divulgación. Recepción es establecer mi modelo para poder recibir todas las comunicaciones sobre problemas que yo reciba tanto a nivel interno como a nivel externo de mis clientes, de mis usuarios. ¿De acuerdo? Posteriormente es la revisión de esas comunicaciones porque no necesariamente tienen que ser problemas. Entonces, es asegurarnos que estamos recibiendo y vamos a tratar problemas. ¿De acuerdo? Luego, una vez que sabemos que estamos tratando un problema, pues una evaluación para ver su reproducción, cómo se puede hacer, cómo se puede tratar. ¿De acuerdo? Y posteriormente la divulgación, estableciendo una divulgación responsable de todos los problemas que he tenido a mis clientes o a las personas que tengan que divulgarlo. También nos pide que este proceso tiene que estar en continuo, en mejora continua, para la cual es necesario que sea revisado, tomado datos y analizado. Séptima práctica. Séptima. Estamos hablando de la gestión de actualizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? Garantizar que las actualizaciones se puedan detectar y se prueban para poder detectar rebargaciones y nos aseguremos de que cuando se distribuye una actualización, esa actualización no genera un mal funcionamiento del componente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Actividades de verificación. ¿De acuerdo? Todas las actualizaciones tienen que estar documentadas, identificadas el sistema operativo sobre los que opera, los componentes dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, garantizar una entrega que no sea fraudulenta, integra y a tiempo. Y, por último, la gestión de las guidelines de seguridad. Es un poco la documentación. Entonces, básicamente, lo que tenemos que es proporcionar documentación de usuario que describe cómo integrar, configurar y mantener esa estrategia de defensa en profundidad. ¿Qué tipo de guidelines? Pues de bastionado de producto en el emplazamiento del cliente, cómo efectuar una retirada o desmantelamiento del producto de manera segura, cómo hacer una operación segura del producto y cómo poder gestionar las cuentas. Esta transparencia que veis aquí la he repetido, la habéis visto con Miquel, porque sí me gustaría incidir en una cosa. La 62443, la certificación, es algo voluntario. ¿De acuerdo? La empresa decide, por diversos motivos, quiere o desea certificarse. La CRA no va a ser algo voluntario, va a ser algo obligatorio que se va a producir dentro de poco tiempo. Entonces, si echamos una vista a estos requisitos de la CRA, ahora mismo que acabamos de ver los requisitos solamente de la 4.1, todavía faltarían los de la 4.2. Hemos hablado de la definición del modelo de amenazas, hemos hablado de un análisis de riesgos, hemos hablado de definir los requisitos de seguridad, hemos hablado de hacer revisiones de código, hemos hablado de verificar el código desarrollado por terceros, hemos hablado de analizar las vulnerabilidades, hemos hablado de bastionado, hemos hablado de pruebas de conformidad, hemos hablado de pentesting, hemos hablado de una distribución de código segura. ¿De acuerdo? ¿Qué os quiero decir con esto? Por último, simplemente los niveles de madurez. Los niveles de madurez están basados en el modelo CMMI. La norma lo identifica más claramente. Basados en CMMI, distinguen 5 o 4 niveles de madurez, que prácticamente les han copiado hasta el nombre. El nivel inicial de cumplimiento de la norma, básicamente, existe porque el hecho de que la compañía está funcionando. ¿Qué ocurre a nivel 1? Bueno, hay cosas que no están documentadas, hay cosas que están mejor documentadas, otras peor. Cada uno, las cosas se hacen, pero en muchos casos, cada uno trabaja de una forma, por su buen hacer, por su experiencia. Los procesos no son duplicables. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente estar a nivel 1. Estar a nivel 2 significa que ya tenemos los textos para construir, el miembro para construir los textos. Perdonad, tenemos un modelo de desarrollo seguro, pero que aún no lo hemos implantado en ninguno de los componentes que construimos. ¿De acuerdo? Y el nivel 3, básicamente, es desplegar nuestro modelo de desarrollo seguro para construir el componente. ¿De acuerdo? Un proceso de nivel 3 es un proceso de nivel 2 que el proveedor ha puesto en práctica, al menos en un producto. Y recordar, la 4.2, uno de los requisitos, exige que el producto se haya construido atendiendo a un modelo, a un ciclo de vida de desarrollo seguro. ¿De acuerdo? Los niveles 4 y 5, de lo unificado, básicamente, es controlar un poquito la eficacia y el rendimiento de este modelo a través de métricas de proceso. Entonces, bueno, una vez visto lo que es la norma, me gustaría hablaros un poquito del camino para conseguir la certificación. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco del contexto organizativo, del diagnóstico, de la implantación y de la obtención de la certificación. Esta transparencia prácticamente resume todas las que van a continuación. Entonces, vamos a fijarnos un poquito en ella. ¿De acuerdo? Para conseguir, para tratar una certificación, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es determinar de qué nos vamos a certificar. Es lo que hemos hablado antes. No necesariamente toda una compañía tiene que estar certificada, porque es una serie de departamentos y otras no. Y no necesariamente todos los productos que en este momento estamos construyendo tienen que ser certificados. A lo mejor lo aplico para mis relés, pero no lo aplico para mis PLCs. ¿Por qué? Pues por un tema de mercado, por un tema de necesidad, por un tema de tiempos. Puede ser cualquier cosa. Lo primero que hay que hacer entonces es determinar el contexto organizativo. Posteriormente, lo lógico es saber dónde estamos, en qué estamos bien y qué nos falta. O sea, establecer un diagnóstico. ¿Cómo? Pues revisando todo lo que tenemos, los procesos, las herramientas, la documentación que tenemos, estableciendo entrevistas con las personas. ¿De acuerdo? De manera que se establezca un diagnóstico inicial que se plasme en un informe, en un gap análisis. ¿Qué debería de tener ese gap análisis? Las fortalezas que tenemos, tampoco vamos a ser malos en todo. Las debilidades, perdón, las fortalezas, las debilidades y contra esas debilidades o no conformidades que en este momento tenemos, estableceríamos una serie de actuaciones, una serie de acciones y una serie de cosas que tenemos que hacer para mitigarlas, para que desapareguen. ¿De acuerdo? La idea de esta fase de implantación es que, generalmente, las realicen las empresas que están interesadas en obtener la certificación. ¿Por qué? Porque están desarrollando, implantando herramientas, procesos, plantillas, material de trabajo que es bueno que lo hagan suyo, que haya partido de su conocimiento y que a ellos les parezca que es algo útil. Y, generalmente, una empresa extranjera no debería participar en la implantación en esta fase si, posteriormente, lo que quiere hacer es una certificación. Lo que es la auditoría y la consultoría, pues, no se llevan muy bien o están reñidas. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una implantación, lo lógico sería, primero, planificar en el tiempo todas las actividades que tenemos que hacer. ¿Cuánto se tarda? Pues, como siempre, dependiendo del nivel o del número de recursos que se le quiera dedicar. Es muy diferente que se dedique un equipo para esto, a que trabajemos en nuestras horas libres, porque el día a día nos come, tenemos cargo de tiempo, estamos apoyados por gente que a lo mejor no tiene expediente. ¿De acuerdo? Y, posteriormente, la planificación, pues, ya ejecutar todo el plan de implantación. Primero, desarrollar todos los activos, posteriormente, pilotarlo y ya, posteriormente, una vez pilotado, establecer un despliegue a lo largo del contexto organizativo. Una vez que ya tendríamos ese despliegue, tendríamos ya nuestras evidencias y pasaríamos ya, lo que es, a la fase de certificación, donde estaríamos hablando de ejecutar una auditoría y, si todo va bien, obtener la certificación. Entonces, por hacer un repaso rápido, a nivel de contexto organizativo, pues, determinar el alcance. ¿De acuerdo? Acordaros, qué entidad y qué gama de productos, sobre qué entidad o entidades y sobre qué gama de productos o familias de producto queremos establecer una certificación. ¿De acuerdo? Entonces, quizás, ubicaciones físicas, dónde están los equipos de desarrollo, dónde están las unidades organizacionales, sobre qué componentes queremos establecer. ¿De acuerdo? Posteriormente, pasaríamos al diagnóstico. El diagnóstico, acordaros, un GAP, un diagnóstico inicial con entrevistas y una revisión de herramientas y documentación para obtener un informe final donde tendríamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y aquello que tenemos que hacer para cubrir nuestras debilidades. Una planificación en el tiempo, ante todo, y luego ya la implantación, desarrollo, pilotaje y despliego de las soluciones que hemos identificado. Y, por último, ¿de acuerdo? Una auditoría de certificación que se plantearía como dos fases. Una primera fase sería una revisión de la documentación, de las herramientas de entrevistas, para ver que el sistema, el ciclo de vida de desarrollo seguro cumple todos los requisitos de la norma. Y, por último, una auditoría in situ para ver que esas evidencias que generan se han implantado en el componente o los componentes que se desean certificar. Si todo va bien, se obtiene una certificación. Si hay cosas que no van bien, pues eso no superar sería un informe de carencias que, posteriormente, deberíamos de corregir. Y esto es un poquito el resumen de todo lo que os he contado. Muchas gracias por vuestra atención y, de nuevo, os paso con Miquel. Gracias. Vamos a continuar con la parte 4.2 de la norma. Voy a intentar ser breve porque vamos un poco mal de tiempo. La parte 4.2 de la norma de la IEC-6244-3 es para la evaluación de la ciberseguridad de los componentes. ¿Qué se entiende por componente en la norma? Bueno, pues se definen cuatro tipos de componentes. El dispositivo integrado, que es un dispositivo de propósito especial diseñado para monitorizar el proceso industrial. Por ejemplo, en una central de distribución, un componente sería un relé de protección. O en un entorno industrial, un controlador lógico programable, un PLC. El otro tipo de componente es el dispositivo de red, que facilita el flujo de datos entre dispositivos o restringe su flujo, pero que no interactúa directamente con el sistema de control. Ejemplos, un firewall en un sistema industrial, un switch, etc. Dispositivo host es un dispositivo de uso general que ejecuta un sistema operativo, puede ser un Windows o un Linux, capaz de alojar una aplicación software, bases de datos o funciones de uno o más proveedores. El ejemplo aquí sería un servidor en una planta industrial que tiene un software de control. Por último, los componentes no solo pueden ser dispositivos, sino también la propia aplicación software es un componente. Entonces, el componente de aplicación software es uno o más programas software cuyas dependencias se utilizan para interactuar con el proceso o el propio sistema de control. Ejemplos, un SCADA o un software de configuración en un entorno industrial. Un poco vamos a ver la estructura de la norma, que se divide en requisitos fundamentales, nombrados FR, en el gráfico de la izquierda, que a su vez se subdividen en requisitos de componentes específicos, CR. La norma tiene siete requisitos fundamentales, siete FR, que vamos a ver a continuación, una pincelada de cada uno de ellos y unos cincuenta y tantos requisitos de tipo CR. El primero, FR1, tiene como objetivo identificar y autenticar a todos los usuarios. Los usuarios pueden ser humanos, pero también procesos, software o dispositivos, antes de permitirles el acceso al equipo. Ejemplos de requisitos relacionados con el FR1, pues la identificación y autenticación de los usuarios humanos, gestión de los certificados, la gestión de las contraseñas en cuanto a sus características, por ejemplo, las reglas de longitud mínima, complejidad mínima, frecuencia de cambio, el prohibir determinadas cadenas en las contraseñas, el prohibir el uso derivado del número de usuario, el denegar la repetición de la contraseña actual, etc. Ocultar el feedback de autenticación, esto es normalmente para no dar pistas a un posible atacante, el típico mensaje de usuario no reconocido, el omitir estos mensajes que puedan dar pistas. Limitar los intentos de inicio de sesión fallidos, pues por ejemplo, en el caso de limitar o bloquear la cuenta cuando se producen tres intentos de acceso fallido en menos de cinco minutos, dependiendo de las reglas que configura el fabricante. Y otro ejemplo son los mensajes de notificación de uso del sistema antes de autenticarse, diciendo que este sistema, por ejemplo, pertenece a la empresa y que su uso para otros motivos no es legal. FR2 es la segunda, el registro fundamental tiene como objetivo el hacer cumplir los privilegios asignándolos a un usuario ya autenticado para realizar las acciones que le permitan sus privilegios. Aquí tenemos el control de acceso basado en roles, el REVAC, que es muy utilizado en algunos contextos. Esto lo que va a decir son diferentes perfiles o roles con diferentes privilegios. Por ejemplo, el role viewer solo va a poder visualizar o descargar información. Otros roles con mayores privilegios, como el installer o el operator, pues van a poder modificar la configuración del dispositivo o subir el firmware, etc. Por último, el role con mayores privilegios suele ser ese CADMIN que va a poder crear usuarios, borrar usuarios, modificar las configuraciones de seguridad, entre otras cosas. En este requisito fundamental también hay aspectos relacionados con las terminaciones de sesión, el limitar el número de sesiones concurrentes por la interfaz, por ejemplo, que en la interfaz web puedan haber X usuarios concurrentes o en SSH, etc. El auditar los eventos de auditoría, que se va a hacer mediante la generación de logs que se van a enviar a un sistema central, se podrían enviar a un sistema central de syslog, donde se recojan. Y el gestionar también la capacidad máxima de almacenamiento del log de auditoría, es uno de los aspectos o uno de los ejemplos que vemos en esta categoría, en FR2. FR3 trata de garantizar la integridad del dispositivo para evitar manipulaciones no autorizadas. Por ejemplo, validar la integridad del archivo de configuración del dispositivo, validar la firma del firmware para verificar su autenticidad, validar los datos de entrada en las interfaces, por ejemplo, en la interfaz web para que, y en todos los datos que vayan a servir para gestionar el programa de control. Los datos de entrada, por ejemplo, en la interfaz web, pues vamos a tener que controlar la posibilidad de que haya inyecciones SQL o inyecciones de código XML, en cross script, etc. Entonces, hacer todas estas validaciones para evitar estos ataques de inyección. Tecnologías de lista blanca o white leads, que van a limitar las aplicaciones que se pueden instalar en el dispositivo para evitar el instalar aplicaciones no deseadas o incluso malware, comprobar los identificadores de sesión, proteger el registro de auditoría del acceso, la modificación y el borrado no autorizados, y también aspectos relacionados con la integridad física del dispositivo, por ejemplo, detectar la manipulación física del dispositivo. Cuando se abre, pues en determinados casos habrá que generar contramedidas, como el generar una alarma o enviar un logro de auditoría. FR4 trata sobre la confidencialidad de los datos y garantizar que la información de los canales de comunicación en los repositorios de datos está protegida para evitar su divulgación no autorizada. Ejemplos aquí es utilizar los canales y protocolos de comunicación encriptados. Por ejemplo, utilizar TLSV1.2 o superior y utilizar protocolos de comunicación cifrados, como HTTPS en vez de HTTP, LDAP, cifrado, etc. FR5, flujo de datos de sistema, tiene como objetivo segmentar la red para limitar el flujo de datos. Esta categoría está más relacionada con los dispositivos de red, por ejemplo, un firewall. FR6, respuesta oportunamente, tiene como objetivo responder a las violaciones de seguridad y notificar a las autoridades competentes de todos los problemas de seguridad que ocurran y tomar las vendidas sobreoportunas cuando se descubren estos incidentes. Ejemplos de requisitos que se van a evaluar aquí. La accesibilidad del registro de auditoría, el controlar la accesibilidad del registro de auditoría, la monitorización continua mediante sistemas de detección de intrusos, IDS o de prevención de intrusiones, como IPS, SIEM, etc. Por último, FR7 tiene como objetivo asegurar la disponibilidad del dispositivo frente a la degradación de servicio. Esto va a implicar que el equipo tiene que mantenerse operativo y tiene que mantener sus funciones esenciales operativas ante la eventualidad de un ataque de negación de servicio. También limitar el uso de recursos por las funciones de seguridad. El backup del sistema de control, la recuperación del sistema durante los procesos críticos. Por ejemplo, si hay un corte de energía durante la actualización de firmware, pues se debe de controlar para que el equipo siga operativo y en un estado correcto. Y normalmente, si la actualización de firmware no ha terminado, pues se tendrá que hacer un rollback a la versión de firmware anterior. Y por último, la funcionalidad mínima, que es parecido al Harden innovacionado que veíamos en la CRA, que es restringir el uso de software, puertos, protocolos y servicios que son innecesarios, reducirlos a eliminar todo lo que sea o deshabilitar todo lo que no sea necesario. Aquí vemos el servicio que TENELIA ofrece en relación a la 62.443 en la parte 4.2. Tiene tres fases. Primero, una evaluación previa, en la que hacemos un gap analysis y evaluación de las carencias en relación a los requisitos de la norma. Una vez hecho ese análisis, además, hacemos unas recomendaciones o acciones necesarias para corregirlas. Posteriormente, en una fase T2, realizamos pre-evaluaciones intermedias, en hitos intermedios para la resolución de las carencias o las no conformidades detectadas en la fase T1. Y por último, ofrecemos la certificación oficial del componente contra la norma 4.2 que se realiza en los laboratorios de TENELIA. Y que, como hemos comentado antes, estamos en proceso de ser acreditados con ENAC y ser reconocidos para poder certificar bajo estas normas. Vamos a ver ahora la propuesta de valor de TENELIA muy brevemente. en relación a todos los servicios que puede ofrecer TENELIA en cuanto a la ciberseguridad de estos productos con elementos digitales. En primer lugar, nuestros servicios incluyen la identificación de requisitos y estándares, es decir, definir los requisitos de ciberseguridad, que puede ser bien contra la normativa vigente o estándares, pero también hay otra posibilidad de hacerlo contra las necesidades adócticas de la compañía. Después podemos hacer un diagnóstico inicial, revisando las herramientas, documentación, para conocer la situación inicial con respecto a lo exigido. Esto es parecido al gap análisis que ya hemos descrito antes, en la 4.1 y en la 4.2. En tercer lugar, ofrecemos la pre-evaluación para ayudar a los clientes a detectar los problemas lo antes posibles en sus fases de desarrollo, en las fases más tempranas. Y por último, ofrecemos los ensayos de certificación, bien sea validando los requisitos partículas del cliente o bien bajo norma, que puede ser la 62.443 en 244.1 o 4.2, o bien la propia CREA. Y también, en paralelo, ofrecemos un servicio de formación en ciberseguridad adaptado a las características madurez de cada empresa. Y por último, vamos a hablar muy brevemente de un proyecto que está bastante relacionado con el tema de la certificación, el proyecto Certify, que es un proyecto europeo liderado por Tecnalia, y su objetivo es apoyar a las empresas del sector industrial en el proceso de certificación. Está trabajando con las normas, con las 62.443, la parte 4.1, 4.2 y 2.4, así como con el CREA y el AI-ACT. El proyecto Certify hace uso de inteligencia artificial para apoyar la certificación. Utiliza Machine Learning para garantizar el proceso de certificación y sus principales características son la automatización de la certificación desde el momento cero, el ahorro de tiempo y esfuerzo en la comprensión de los estándares, una vista dinámica del cumplimiento de los requisitos, un catálogo con los controles de seguridad a aplicar, la gestión de la documentación y evidencias, y un dashboard para mostrar el nivel de cumplimiento. Muchas gracias a todos por su atención y pasamos al turno de preguntas. Vale, bueno, muchas gracias Miquel, muchas gracias Javi. Pasamos a las preguntas que han ido entrando por el chat. Responderemos un par de ellas, pero bueno, como nos hemos quedado fuera de tiempo, haremos brevemente y el resto pues la responderemos a lo largo de estos días por email. Entonces, bueno, empezamos. ¿Cuáles son los principales beneficios de implantar la norma IEC 62443 en una empresa? Bueno, pues la primera es evidente, ¿no? Una mejora de la ciberseguridad, de la seguridad cibernética, y aparte de esto, pues hay otra serie de cosas que también pueden resultar muy interesantes. Lo primero que tendríamos sería un cumplimiento normativo, y ese cumplimiento normativo a nivel de estándares internacionales, pues en muchos casos nos puede aportar una ventaja competitiva, incluso podría ser un requisito para obtener en ciertos mercados, o con unos clientes específicos, ¿de acuerdo? Estar certificados, pues una empresa certificada yo creo que ofrece al mercado, pues confianza y reputación, ¿de acuerdo? Hago las cosas, las hago bien, y hay un organismo que está diciendo que lo hago bien. Evidentemente mejora la eficiencia de nuestros procesos, y consigue también una estandarización, es lo que hemos comentado un poquito. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos así, trabajamos bien, y trabajamos igual, ¿de acuerdo? Entonces también, entre los diferentes proveedores que pueden estar trabajando en la construcción de un producto, pues se mejora mucho la interoperabilidad, porque si la gente, si las compañías están certificadas, lo que podemos concluir es que hablan el mismo idioma, y si hablan el mismo idioma, se entienden mucho mejor, ¿de acuerdo? Y también mejora un poco, yo creo, el aspecto económico, evidentemente esto es un coste inicial, pero nuestros riesgos se van a reducir, la calidad de nuestro producto va a mejorar, nuestros tiempos van a disminuir, y todo eso se puede traducir a dinero, se puede monetizar. Entonces yo creo que eso es, pues las principales ventajas que daría una implantación normativa de este tipo. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿cómo se determinan los requisitos de ciberseguridad para un producto industrial según la 62.443.41 y 4.2? Pues básicamente yo creo que lo principal es partir de un análisis de riesgos, donde se establezcan y se identifican bien las amenazas y las vulnerabilidades, que participen todas las partes interesadas en ese análisis de riesgos, y a partir de ahí, pues identificar unos requisitos, de una forma que sea bien específico, bien medible, bien alcanzable, que sea realizable y que esté bien estructurada a nivel de tiempos. Yo creo que eso sería lo fundamental. Vale, y una última pregunta y terminamos. ¿Cómo afecta la ciberresiliencia a las pequeñas y medianas empresas en términos de cumplimiento y costes de implementación? Bueno, según la CREA, los procedimientos de evaluación y sus tarifas asociadas tienen que tener en cuenta las características especiales de las pymes. Entonces, pues se propone la adopción de tarifas más reducidas para la certificación de las pymes. Además, la CREA propone otra serie de medidas, como por ejemplo, el definir programas de formación y de concienciación orientados básicamente a las pymes que les ayuden a aplicar estas regulaciones, y también el definir canales de comunicación que puedan servir para apoyo, para consultas de las pymes y para apoyar su proceso de evaluación. Vale, bueno, pues con esto damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos los asistentes y os enviaremos el enlace al vídeo. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos por su asistencia.